Lo más reciente en calidad internacional, esto se llama La Conchita Mojada Escúchanos, mi una Primicia, los nuevos, nuevos, nuevos Las inspiraciones Bernabé y Joan Román El grupo que te quiere y te ama se llama Grupo Mi amor, mi amor Y aunque tanto la deseaba, y aunque tanto la deseaba Y esa conchita me diste, y esa conchita me diste Y mojadita y fresquita, y mojadita y fresquita Tu regalito me diste, tu regalito me diste Y mojadita y fresquita, y mojadita y fresquita Tu regalito me diste, tu regalito me diste Los bebesititititititititititino Para la Costa Sierra y Sur del Perú La Conchita Mojada La inspiración de Bernabé Román Escúchanos, mi una Hoy despacito decías, hoy despacito decías Que la comieran la mesa, que la comieran la mesa Ay pero yo no entendía, ay pero yo no entendía Me hizo perder la cabeza, me hizo perder la cabeza Ay pero yo no entendía, ay pero yo no entendía Me hizo perder la cabeza, me hizo perder la cabeza Las inspiraciones del corazón de Bernabé Román Se llama La Conchita Mojada Estreno 2023 No sé qué tengo desde ahí, solo en la concha pienso yo Que si es de día y de noche, a cada rato quiero yo No sé qué tengo desde ahí, solo en la concha pienso yo Que si es de día y de noche, a cada rato quiero yo No sé qué tiene esa Conchita, que a cada rato La quiero comer fresca y mojadita Y aunque tanto la deseaba Y aunque tanto la deseaba Y esa Conchita me diste, y esa Conchita me diste Ay mojadita y fresquita, ay mojadita y fresquita Tu regalito me diste, tu regalito me diste Ay mojadita y fresquita, ay mojadita y fresquita Tu regalito me diste, tu regalito me diste Ay despacito decías, ay despacito decías Que la comiera en la mesa, que la comiera en la mesa Ay pero yo no entendía, ay pero yo no entendía Me hizo perder la cabeza, me hizo perder la cabeza Ay pero yo no entendía, ay pero yo no entendía Me hizo perder la cabeza, me hizo perder la cabeza No sé que tengo desde allí Solo en la concha pienso yo Y si es de día y de noche A cada rato quiero yo No sé que tengo desde allí Solo en la concha pienso yo Y si es de día y de noche A cada rato quiero yo ¿Quieres cerveza? Toma cerveza Dale cerveza Toma cerveza ¿Quieres cerveza? Toma cerveza Toma cerveza Toma cerveza Somos los reyes del samateo Tú te molestes o te equivocas Dale con la punta Vienes con el taco Dale con la punta Vienes con el taco Vienes con el taco Dale con la punta Lo que estaba reclamando Primicia, primicia, primicia Para el Perú y el mundo entero A nivel nacional e internacional ¡Gracias! ¡Gracias!